Bienvenidos a este video especial en la previa entre 11 deportivo y señor de Tapan Vamos a entrevistar a las personas que se encuentran a las afueras y al interior del estadio Cuál es su pronóstico con este partido Así que lo vamos a dejar con el ambiente previo al partido Si quieren ver los goles por acá arriba les va a estar apareciendo el video del partido completo Así que empezamos, esto es la zona fronteriza Voy a gritar, voy a gritar, como yo quiero a Guachata Nos andamos aquí a las afueras del estadio, vamos a aquí con el amigo, ¿su nombre amigo? René A ver amigo, cuéntenos un poco de su tanque, el tanque el fronterizo Este lo hice yo desde que luego, desde que nació el nuevo, o ese deportivo como se llamaba, o en su municipio Alba Pero, esto yo lo preparé, este juego de Urapaxi La fruta, la chicharra, los dulces, niño, las bolas, la chicharra, la chicharra, la chicharra, los dulcitos Ahí está, ahí está A ver, ¿su pronóstico para el juego de esta tarde? La chicharra, la chicharra, los dulces, como ahorita comienza el torneo, pero sí, espero ganar 2 a 1 2 a 1, ¿con goles de quién? Los goles, pues ahorita el primer partido que hago, no conozco muy bien los jugadores, pero sí, el marcador Esperamos ganar 2 a 1 a los caleros de Metapan Muchísimas gracias amigo A usted A ver, ¿cuál es el pronóstico para Ori? Primero que nada, bienvenidos a Huachapán Gracias, gracias, pues le pongo quizá un 2 a 1 ¿Para once deportivos? A favor de Metapan ¿Con goles de quién? Eh, el español Gregory y el otro se los pongo a Peralta quizá Bienvenidos a Huachapán y que disfruten el juego Gracias A la banda de la Urimero, les voy a preguntar el pronóstico a cada uno de ellos, a ver, amigo, su nombre y el pronóstico para el juego de ahora ¿Qué hay, Méndez? Ahora nos esperamos ganar un 3 a 0, Solvente ¿Con goles de quién? Eh, Jamal Williams y podría invitar el juvenil Juan Sánchez ¿Con goles de ellos? Sí Vamos a vernos por acá a ver sus nombres y pronóstico para el juego de ahora Ernesto Arevalo, mi nombre es Ernesto Arevalo y pronóstico 2 a 0 ¿Con goles de quién? Eh, este, Jamal Williams ¿De aquí por acá? 3 a 1, ganamos ahora ¿Con goles de quién? Yo, Jamal Williams Ahí estamos Amigo, su nombre? Ariel Miranda ¿Qué le parece el juego de ahora ante Isidro a Metapan y su pronóstico más o menos cómo puede jugar? Bueno, a mí me parece un partido bastante bonito y mi pronóstico para hoy podría ser un 2 a 1 ¿Con goles de quién? No sé si juega el del Briniteño Hoy juega, hoy sí, hoy regresa Juega el de él y de Johanna Metana, Juan Sánchez Juan Sánchez, bueno, ahí estamos conmigo, muchísimas gracias Música Bueno, ya estamos aquí adentro del estadio, vamos a seguir entrevistando Eh, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? El partido pasado ante Dragón fue un empate a cero, bastante decepcionante ¿verdad? Es decepcionante, pero hay que ser buen aficionado uno Claro que si aquí estamos para apoyar al tanque Estamos para apoyar al equipo, entonces hay que ser buen aficionado Yo como les digo una cosa, es que por ahí viene bajante, 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 que viene a gritar, ofender a los jugadores Eso es malo, malo, malo Si uno viene hay que venirlos a apoyar Claro que sí Entonces, pero primeramente digamos que ahora tenemos que ganar ¿Pronóstico más o menos cómo quedamos ahora? Yo digo 2 a 1 porque me tapan, anda bueno ¿Y por acá cuánto quedamos ahora más o menos? Bueno, el equipo lo vimos bastante bajo el domingo pasado, pero yo le pongo 1 a 0 1 a 0 justito, ¿con cuál de quién? El 11 ¿El jugador? El jugador le pongo a este... ¿El tenidueño? Si Nomal Williams Bueno, muchísimas gracias Bueno amigos, este fue el pronóstico de la afición tanto de 11 Deportivo como de Metapaneca Espero que les haya gustado el video ambiente Como les digo, si quieren ver los goles y el resumen del partido se los voy a dejar acá arriba o al final del video Espero que apoyen al canal suscribiéndose y dejando su like Así que bueno, ya vamos a disfrutar, los equipos ya están calentando A ver qué pasa en la jornada 3 entre 11 Deportivo Isidro Metapaneca ¡Suscríbete al canal!